Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video hoy les quiero hablar acerca de los 10 signos iniciales que nos pueden indicar que estamos embarazadas. Obviamente, aparte de tener un retraso o antes de tener un retraso. Si te interesas saber de otros temas de ginecología, de embarazo o de fertilidad, subo video o videos cada semana, así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo alguno de mis videos y así estés al tanto de todos estos temas. Yo diría que uno de los signos más tempranos sería el sangrado por implantación. Este lo puede presentar hasta el 30% de las mujeres y lo que veríamos sería que se nos adelantó un poco el periodo a lo que esperábamos o para los no regulares, pues bueno, no se adelantó, pero tuvimos un periodo diferente, más escasos, de pronto de solo uno, máximo dos días de sangrado y no muy abundante, porque es más como una manchita, el sangrado no es muy abundante. Eso es lo que más caracteriza un sangrado de implantación y se podría presentar en el 30% de las mujeres y más o menos viene a darse unos 6 a 10 días después de esa relación sexual que nos embarazó. Lo siguiente sería el aumento del flujo en cantidad, como que notamos que tenemos mucho flujo, pero no es que huela mal, no es que tengamos ningún síntoma adicional, solo que esa cantidad de hormonas que empiezan a aumentar hace que nuestra cantidad de flujo aumente, pero no lo notamos como algo anormal, sino como que solo es mucha cantidad de flujo. Tercero sería más como que tenemos un malestar o como que si nos sintiéramos raras, diferentes. Entre estos podemos notar incluso cambios en nuestro tránsito intestinal con una tendencia más hacia el estreñimiento, porque como empieza a aumentar la progesterona, esta nos empieza a dar un poco más de fatiga, como de sueño, como que nos cansamos, como que estamos malucas, como que no nos encontramos, no nos encontramos nosotras mismas como antes. Y nuestro tránsito intestinal está entonces un poco más lento, así que puede haber estreñimiento. Cuarto creo que vamos, sería la sensibilidad en los senos, incluso sin tocarte mucho, tú sientes que estás más sensible cuando se te toca cerca o se te rosa y como que sintieras como si las tuvieras un poco más grandes, así realmente no lo estén. Cinco sería las ganas de orinar más frecuentemente de lo usual, más no síntomas como cistitis, porque cistitis es más como cuando tenemos esa urgencia de orinar, pero también puede haber ardor al orinar y tenemos malestar al orinar. En este caso simplemente notamos que orinamos más veces. Sexto punto sería algo que también es muy frecuente y es la sensación de congestión nasal o de como que nos sentimos con la nariz tapada. Así no tengamos otros síntomas de gripa, no es como una gripa, sino que por el cambio de la circulación, que empieza a como aumentar la circulación en este nivel, entonces podemos sentir esa sensación como de congestión o de que tenemos más rinorrea, así se llama, y es que salga como más liquidito por la nariz. Otro síntoma sería que hay olores o sabores que nos molestan o nos atraen de una manera diferente. Olores que de pronto antes no percibíamos mucho y ahora lo sentimos y oh por Dios no me gusta o tal cosa, o sea sabores o olores. Otro punto sería que muchas veces cuando comemos nos queda como una sensación de sabor metálico en la boca y no sabemos por qué. O nos toca incluso comer más cosas diferentes durante el día, como comernos una galleta o algo porque siento que tengo un mal sabor en la boca, entonces nos toca como estar comiendo algo diferente. Y otro de los síntomas que es por el aumento de la progesterona es la fatiga, sueño, cansancio, más de lo que experimentábamos antes. Y finalmente sería el retraso de tu periodo, lo cual puede o no estar presente en todas, ya que de pronto no todas sean regulares, pero para las que son regulares y que le estén esperando el periodo, pues puede haber un retraso. También tener en cuenta que un retraso no siempre es embarazo, obviamente se puede tener que descartar, pero también puede haber alguna alteración hormonal que puede estar haciendo que tengamos un retraso. Para las mujeres irregulares que a veces me dicen, es que yo llevaba 3-4 meses sin menstruar, ¿sí me puedo embarazar? Sí. La menstruación indica que ovulamos y no nos embarazamos, entonces si ovulamos y nos embarazamos pues no va a haber periodo, así que no importa que haya pasado 3-4 meses sin que hayas visto tu periodo, puedes embarazarte, así no haya habido un periodo. El periodo lo que indica es que no te embarazaste. Finalmente, si te haces una prueba de embarazo y esta es negativa, esto solo nos descarta que en los últimos 10 días no te embarazaste, pero si crees que pueden haber pasado menos días, te debes de repetir otra prueba. Ahora, si tú crees sano, yo ya tengo 1, 2, 3 meses, pues obvio la prueba de embarazo tiene que ser positiva o si no debes de consultar porque puedes tener una alteración hormonal que puede estarte causando síntomas y hacerte estando pensando que estás en embarazo. Un error que me hacen a veces es ir a hacerse una ecografía para ver si estás en embarazo. Realmente eso es un error porque lo primero que se hace positivo es la prueba de embarazo antes de que se vea por ecografía. Para que se vea por ecografía tienes que tener un mesecito de embarazo mientras que la prueba de embarazo se hace positiva entre los 10 a 13 días después de la relación sexual que te embarazó. Y si es que aún así no confías en ese negativo, hazte la cuantitativa, la prueba de embarazo, pero cuantitativa, la que dice numerito, ¿cuánto? Y si da más de 20 es porque si estás en embarazo 10, no es un embarazo 15, no es un embarazo sino mayor de 20, ¿ok? Espero que con estos puntos ya te haya ayudado un poquitico más a conocer estos síntomas diferentes de embarazo. Sigue aprendiendo con los demás de mis vídeos. Chao, que estés muy bien.